Ocurrió un accidente, vino, el auto este vino, había sido, le rozó ahí camino de Caguazú a un auto y le seguía, venía siguiendo el otro auto y vino, quedó acá enfrente de mi negocio y vino, se le cruzó y ahí le comentó, ahí le salió la chica, le dijo que, ¿cómo van a andar así? Y ahí se bajó la mujer del señor y le atropelló a la chica y luego bajó el señor con un arma de fuego en la mano y mis clientes que estaban cenando acá, empezaron a firmar, después uno de los muchachos salió ahí afuera a firmar y después ellos vieron que le firmaban y vinieron a atropellar el negocio acá y ahí comenzó toda la batalla. Un machetillo y no sabía qué iba a hacer, vino mi señora, me defendió y ya que vino ella, vino el colectivo y ahí se quedó y yo empecé a correr ahí con ella y ya que ella no vino corriendo conmigo, se quedó ella ahí y le empecé a pegar la chica. Para que la gente vaya entendiendo, los que agredieron fueron un señor, su esposa y su hijo adolescente. Sí, fueron tres personas, cuatro, en realidad estaban cuatro o cinco personas ahora ahí. ¿Pero su hijo y el señor? Fue su hija, su esposa y su hijo y el señor. El arma de fuego lo tenía la persona adulta, el machetillo lo tenía el hijo adolescente y la mujer atacaba con golpes de puño. Golpes de puño y tenían machetillo también, ellos no estaban así vacíos también, siempre tenían machetillo, una criatura menor de edad. Estamos bien allá, ahí ya pasó un poco de lo que fue el comienzo y vemos que en todos instantes ellos no se retiran del lugar. Nosotros, como se puede ver también en el video, no nos estábamos metiendo ni nada. Pero las personas que estaban creando todo este tema no se retiraban del lugar. Ahí se puede ver que la persona afectada en ningún momento tampoco reacciona por ellos ni nada, estaba como una persona más normal, se fue a retirar. ¿Qué es la persona afectada? ¿La que tiene el bebé en brazos? Sí, sí, la que tiene el bebé en brazos y la persona que estaba intentando ayudar al prójimo por el hecho este que hubo el roce entre vehículos. Queriendo ayudar, grabándole para que no quede impune tampoco si es que algo grave ocurría. El hombre, el muchacho este le agrede a mi pareja, le agrede a todos con machetillo. O sea, fue un intento de homicidio, ellos no pararon y el caso está caratulado como disturbio en la paz pública y producción de riesgo.